Acompañando a esta institución que cumple 90 años, la Sociedad Alemana Villa Ballester y que realmente... La Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester cumplió 90 años. Se encuentra ahí en la avenida 9 de Julio y Marques, una institución ya legendaria que ha sido centro de muchos eventos realmente muy interesantes deportivos, sociales y culturales. Entonces, lo habla el Intendente Catopodis y alguien más nos va a contar la historia. Ellos nos permiten el uso de sus instalaciones para que muchísimos chicos de escuelas públicas que no tienen acceso a una pileta puedan hacerlo. Fundamentalmente la institución desarrolla todo lo que es deportivo. Hemos tenido grandes figuras en lo que es en el deporte, por ejemplo, Anabella von Kesselstadt, capitán de la Selección Nacional de Handball, Andrés Kogosek. Es importante en el desarrollo deportivo y cultural. Quiero agradecer personalmente el apoyo del municipio a la institución en cuanto a la organización de eventos. Venimos haciendo distintos eventos, como fue la visita de Mariana Núñez, una bailarina de excelencia, primera bailarina del Royal Ballet de Londres. Una cantidad de proyectos que nos van poniendo en el trabajo y en la tarea de acompañarnos desde el municipio al servicio de lo que esta institución va requiriendo. Aquí se ha formado una parte importante de nuestra comunidad. Nosotros tenemos, como dije, una alegría y un orgullo de poder acompañarlos en estos sus primeros 90 años.